Buenas tardes, mi nombre es Fernando Rojas, protesista-ortesista de OrtoMex en Ayahuascoato. Este video es para mostrarles algunos accesorios que están disponibles para prótesis, para amputación del miembro superior. Estamos hablando de los guantes cosméticos. Estos guantes cosméticos están disponibles tanto para caballero como para dama. Si ustedes pueden ver, vamos a mostrarles por ejemplo, este guante. La calidad de estos guantes cosméticos es muy buena, tienen una buena duración de vida y los detalles son muy reales. Por ejemplo en el guante cosmético de mujer viene disponible hasta con las uñas, por así decirlo. Estos guantes cosméticos se pueden adaptar a prótesis de brazo, ya sea de manos mecánicas de un tiro, así como manos pasivas. Y están disponibles en 18 tonalidades. Obviamente para poder hacer la compra de estos guantes cosméticos necesitamos que ver qué prótesis tiene actualmente y también tenemos que sacar medidas específicas de su otra mano para poder realizar el guante y la tonalidad del guante. Así es que estas son las opciones que hay para las prótesis de miembro superior. Un abrazo.